Gloria a Dios Vamos a abrir la Biblia en el libro de Josué capítulo 3 verso 13 Y mientras usted hace el ejercicio de buscar en la palabra de Dios Quiero saludar al pastor Julio Galvis, supervisor del distrito número 5 Por supuesto a permítero y compañero hermano Omar Martínez A los líderes, mi pastor Carlos Elías y todo el combo A los muchachos de Zabal, a toda esta concurrencia, a todos los aquí presentes Mi saludo en el nombre del Señor Jesucristo Y es muy grato para mí estar con ustedes en este evento Capítulo 3 verso 13 dice Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes Llevan el arca de Jehová Señor de toda la tierra Se asienten en las aguas del Jordán Las aguas del Jordán se dividirán Porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón ¿Cuántos dicen amén? Amén Tenga la movilidad de sentarse Pon tus pies en el Jordán Es el tema que quiero predicar esta mañana Pon tus pies en el Jordán Dile al que está a tu lado Pon tus pies en el Jordán Fuerza perdurable es el lema general, ¿no? Que bueno es estar una vez más en un evento como este Cuando digo una vez más es una vez más de tantas veces Porque no siempre hemos estado acá como predicadores Sino que estuvimos en un tiempo como personas que participamos en el evento En el campamento Dios también nos dio el privilegio de ser en algún tiempo quienes organizaran el campamento Y bueno todo cambia, ¿no? Todo pasa Ahora si no nos invitan no venimos Y aquí hay una Una evidencia fehaciente De todo lo que Dios hace en los campamentos Hay muchos de los que hoy son pastores Somos pastores Que estuvimos en eventos como estos Amén Y que significaron mucho para nuestra vida Que Dios causó una profunda impresión en nuestro corazón A través de lo que dijo, de lo que hizo Uno que otro testifica que Que su llamamiento al ministerio lo recibió en un campamento Otros quizás en otras En otros escenarios Pero igual estos son espacios En los que Dios se mueve poderosamente ¿Cuántos dicen amén? El tiempo en que no pudimos hacer campamentos Sin pensar que Dios esté El mover de Dios esté supeditado a los macroeventos Porque Pues Dios se mueve también en la refam Amén En el ayuno En el culto ordinario Normalito ¿Cuántos dicen amén? Y seguro que En los tiempos que no pudimos hacer cultos Por cuenta de la pandemia Esto Igual tuvimos el mover del Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Hubo gente que habló en lenguas en la sala de su casa Amén Al pie de su sofá Al pie de su comedor Oyendo a un predicador A través de un dispositivo Pero extrañamos mucho ese tiempo Estas reuniones Amén Por lo que supone Este tipo de eventos ¿Cuántos dicen amén? Y quiero traer este pensamiento De la palabra de Dios A todos los aquí presentes Tomando como punto de referencia El Jordán El río Jordán Quizás Uno de los lugares Más emblemáticos De la historia sagrada Es el río Jordán Es un río de 360 kilómetros De longitud total Nace En las montañas del Antilíbano En las estribaciones Del monte Hermón Desde donde fluye Atravesando el sureste Del Líbano Hacia el sur Entrando en Israel Y desembocando En la costa norte Del mar de Galilea En este estrecho río Jordán En esta etapa En este tránsito Jordán se convierte En la frontera Entre Jordania e Israel Y después entre Jordania Y Palestina ¿Me permiten hacer Esta introducción ¿Verdad que sí? A pesar de sus modestas dimensiones Porque realmente No es muy grande El río Jordán El río Jordán Es el río más caudaloso Y más largo De la tierra santa Es decir Hay otros ríos Por fuera más grandes Pero más o menos Junto con el río Oronte Son los ríos más grandes El nombre Jordán Deriva De la raíz Yarad Que significa descender Porque tiene una fuerte inclinación El río Jordán Y por consiguiente Es un río muy caudaloso Se menciona Se menciona 177 veces en la Biblia Y siempre Repito Su raíz Significa El que desciende Viene de la falda Del monte Hermón El monte más alto Del medio oriente Hasta las profundidades Del mar muerto Que es el punto más bajo De la tierra El Jordán es Queridos jóvenes El río por excelencia El río bíblico Por excelencia 177 179 veces citados En el Antiguo Testamento 15 veces en el Nuevo Desde la primera vez Que se menciona El Jordán En el capítulo 13 Del libro de Génesis Que nos habla De la separación Entre Lot Y Abraham Recuerdan ustedes Que cuando partieron Cobijas Lot arrancó Hacia el Jordán Desde esa primera mención En adelante Y que era un río Que regaba la llanura Pasando por toda La tierra sagrada De ahí en adelante Vamos a escuchar El bramar Del río Jordán El caudaloso Jordán Tiene el río Jordán En su haber Que por allí Pasaron los patriarcas Del pueblo de Israel Abraham Jacob Con sus familias Cuando vinieron De Caldea En sus cauces En los cauces Del río Jordán Se sucedieron Se sucedieron Cosas tan legendarias Como el paso Victorioso De los nómadas Hebreos Hacia la tierra Prometida De su lecho Del fondo del Jordán Una vez se secó Se extrajeron Doce piedras Como testimonio Silencioso De que por allí Había pasado El pueblo de Israel En victoria El río Jordán Fue la frontera Entre las promesas Entre la promesa De una tierra Bendecida Y el cumplimiento De la misma Es decir Dios le había prometido Una tierra Con muchas bondades Y la frontera Era el río Jordán Fue el punto De no retorno Al pasado Repita conmigo eso No retorno Al pasado ¿Cuántos dicen amén? Fue la diferencia Entre la esclavitud Y la libertad Histórica El punto de transición De una generación Esclavizada A una generación No solo liberada Sino con territorio propio El fin de una historia Y el comienzo de otra Alabanzas al Señor Su doble apertura Porque fue abierto dos veces Primero por Manos de Elías O tres mejor Porque se detuvo En los días Del paso del pueblo Pero luego se abre Por manos de Elías Luego por el liceo Una vez recibió El manto Y la doble porción Fue el lugar Donde Un hacha de hierro Flotó Alabanzas al Señor Grite gloria a Dios Dele un aplauso Bien sentido A la gloria de Dios Desafiando las leyes De la física Allí flotó un hacha Amén Allí se sucedió Además La milagrosa sanidad De Nahamán El sirio ¿Cuántos la recuerdan? Allí donde cientos De hebreos Recibieron el bautismo Por mano de Juan Y por sobre todo El bautismo De Jesucristo Quizás El más trascendente De todos los actos Alabanzas Al nombre Del Señor Por estas particularidades Queridos jóvenes El río Jordán Es un río Casi sagrado Casi sagrado No lo es para nosotros Es el punto de encuentro De miles de turistas Que hacen turismo religioso Y uno que otro Se hace bautizar En el Jordán Y se hacen Rebautizar En el Jordán Y hay por ahí Una religión Que dice Que trae agua Del río de Jordán En unas botellas Así sea del Cauca Pero dice Que es del Jordán Y se las entrega A los hermanos Y le dan Poderes curativos A esa agua ¿No? Usted los ha oído Decir Pare de sufrir Y aquí tiene Agua del Jordán Bueno yo Yo quisiera Conocer la tierra ¿Cuántos quisieran Conocer la tierra Tierra santa Que le llaman? Pero no por razones Estrictamente místicas Porque ninguna De esas cosas Son poderosas De suyo Amén Todo lo que tiene De prominente La historia Los lugares sagrados Lo tienen Porque ahí estuvo La presencia De Dios Todopoderoso ¿Alguien me entiende Lo que acabo de decir Hermano? ¿Sabe por qué Este campamento Vale de verdad ¿Verdad? Bonitas las pantallas ¿Verdad que sí? Bonitas las pantallas ¿Verdad que sí? ¿Cómo suena de bonito El piano? ¿Verdad que sí? ¿Cómo cantan de bonito Los muchachos? ¿Verdad que sí? ¿Cómo se organiza todo? Pero eso no es la esencia Aquí está el poder Del Espíritu Santo No los oigo No los oigo No los oigo No los oigo Vea Alabanzas al Señor Si no fuera por la presencia Sobrenatural de Jesús Esto sería una reunión cualquiera Estaríamos pasando lo bueno Eventualmente Y disfrutando Y conociendo gente Y no iríamos más allá Volveríamos tal como vinimos Pero aquí está el poder Transformador Del Espíritu Santo Yo acepté venir a predicar Porque estoy seguro Que el Espíritu Santo Le va a hablar A la vida De alguien Dale el aplauso fuerte A la gloria de Dios De no ser así Ni Omar habría venido A predicar tampoco Alábelo 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 Aplauda Fuerte es alabanza Para el Señor Es para ellos Casi un río sagrado Es el punto de encuentro Repito Donde muchos turistas Hacen turismo religioso Incluso donde mucha gente Se hace bautizar Algunos les atribuyen Cualidades curativas Pero no son Las cualidades físicas Las que hacen al Jordán El punto de referencia De este mensaje Porque entre otras cosas No era el mejor De los ríos San Cipriano Es más bonito Alabanzas a Jesús Naamán tenía razón Cuando dijo Que Habana y Farfar Eran mejores Que el Jordán El Jordán Es un río Caudaloso Turbio Que no ofrece nada El punto es Que es un punto De transición Amén Son los acontecimientos En torno a este río Lo que yo quiero traerte Y quise traer Esta reflexión Porque siento Que está delante De mí Y delante De la presencia De Dios Un grupo De muchachos Que les toca Dar el paso Amén Hacia la transición Y hacia el desafío Que tenemos delante Hay un mundo allá Que aunque no lo admita Está esperando Que estos muchachos Lleguen del poder Lleno del poder Del Espíritu Santo Cada vez que usted Oiga una protesta Social Querido joven Cada vez que usted Oiga a la sociedad Pidiendo justicia Pidiendo equidad Pidiendo paz Pidiendo bendiciones Realmente Están pidiendo Evangelio Están pidiendo Palabra de Dios Están pidiendo Fluir Como que Alfonso Me entendió Lo que estoy predicando Están pidiendo Fluir Del Espíritu Santo Alguien que alabe Y glorifique Alábelo 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 Yo no quiero Herir susceptibilidades Pero la primera línea No trajo más Que destrozos Alguien tiene que Ponerse en la línea De victoria En este campamento Y a ir a transformar A su ciudad Por el poder Del Espíritu Como que me están Recibiendo la palabra Ahora sí ¿Sabe quiénes eran La primera línea Rumbo al Jordán Los sacerdotes Y un grupo de muchachos Agárrese de su silla Nadie tenía Más de 40 años Cuando atravesaron El Jordán Solo José Y Calet Y alabe 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 Alabanz Al diablo Tiene que estar Paniqueado Hermano Aleluya Aleluya El diablo Tiene que estar Petrificado Hermanos Yo lo he dicho Muchas veces Alfonso En nuestras iglesias Parece que La franquicia Del poder La tienen Los ancianos Y son los llamados Pastor A orar Por los Por los enfermos Y a echar Fuera demonios Y cuando vamos A orar En una situación Particular Llamamos a los ancianos Y al ministerio De oración Bueno Llegó la hora Que sean los muchachos De 17 De 18 De 25 Que digan Pastor Déjemelo a mi Pastor Permítame Yo le impongo Las manos Pastor Ay hermano Carlos Carlos Elías Te imaginas Que cuando te digan Vamos a echar Un demonio No tengas que llevarte A los dos ancianos De siempre Sino que te llames A un par de pelados De 18 años Oigan 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 Yo quiero que usted Se ubique En la orilla Del Jordán Ahora Porque habría que dar Un paso Dice el texto Que usted leyó Cuando los sacerdotes Toquen el Jordán Comienza La revolución Aleluya Comienza La transición Y los desafíos Que vienen De aquí en adelante Se van a pulverizar Y se van a volver Añicos Y tú vas a encontrar Que los enemigos Del otro lado Del Jordán Estaban muertos De miedo Porque ellos dijeron Pasaron lo demás Pero quizás No pasan El Jordán Es un río Caudaloso Quizás se lo lleva Por delante Pero por allá Hay un salmo Que dice ¿Qué vistes Oh Jordán Que viste Alabanzas Alabanzas al Señor No vaya nadie Delante Que vayan Los sacerdotes Llevan el arca Y el Caudaloso Jordán Frenó en seco Y corrió Hacia atrás Ustedes recuerdan A un grupo De demonios Diciendo A Jesús Conozco Y sé Quien es Pablo Aleluya Porque cuando alguien Está influenciado Imbuido Empapado Esto no es una terapia Esto no es Un capricho De los líderes Esto es una Urgencia vital La iglesia Y los jóvenes Los jóvenes Necesitan El poder Del Espíritu Santo Vea hermanos Si usted no se Si no lo recibe Y no lo siente Ahora Preocúpese Sacúdase Y como dijo Novoa acá Si alguien Lo está distrayendo Dígale No me hable Ahora Porque vine Por una experiencia Voy a llevar Los pies mojados Voy a llegar A mi iglesia Con los pies mojados Porque voy a pisar Alábalo 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 Hay poder Todos esos Aconteceres Nos hacen perder De vista Un valioso detalle Que el río Jordán Fue el punto De quiebre Aleluya En la línea De transición El punto De llegada De partida De ministerios Que se iban Y ministerios Que nacían Generaciones Que morían Y generaciones Que nacían Amén Aunque Moisés Aunque Moisés Había Había transferido Mediante Imposición De manos A su vocación Ministerial A José Fue en el río Jordán Donde Se sepultó Para siempre El liderazgo Del gran caudillo Israel Y se inauguró Y se inauguró El de Josué Ahí en la orilla Dios le dijo Mi siervo Moisés Ha muerto Aleluya En el Jordán Culminó El ministerio De Elías Estoy en lo cierto ¿Verdad? Quédate aquí Porque Dios Me llama Para Jericó Yo voy contigo Quédate aquí Porque Dios Me llama Para Betel Yo voy contigo Quédate aquí Porque Dios Me llama Yo voy contigo Quédate aquí Hasta que Él dice Quédate aquí Que voy Para El Jordán Y él tenía La sospecha De que llegaba La transición Yo me imagino Que ese muchacho De la escuela De los profetas No dormía No comía Estaba en la jugada Necesitamos De esos muchachos Que anhelan Llenarse Del poder de Dios La iglesia Necesita A esos muchachos Que se la pasan Diciendo Yo quisiera ser Como fulano de tal Yo quisiera tener La gracia Y la unción Que tiene fulano de tal Sabe una cosa Y que tienes Y que te pasa No entiendo Por qué Es que quiero Una doble porción Aleluya Y dice el profeta Dura cosa Has pedido Pero si me vieres Aleluya Aleluya Y cuando llegaron Al Jordán El punto De transición Alabanzas Al Señor En estos días Alguien me preguntaba Alfonso ¿Será que en el cielo Hay toda la tecnología O más tecnología Que hay acá? Él decía Yo no sé No sé decirte Pero Pero es que la Biblia Habla hasta de carros De fuego ¿Qué clase De automóvil Es ese? Aleluya Por eso Pobres Los que presumen Tener alguna cosa Y los ricos Y los adinerados Que creen Tener una cosa Y ser grandes Piensas Piensas Ufanarte Con un Audi Delante Del que cabalga Sobre las alas Del viento Piensas Impresionar Con una cuenta Bancaria En Suiza Al que es dueño Del oro Y de la plata Piensas Mostrar Tus músculos Ante el que pesa Los montes En balanza Ay no Alabanzas Al Señor Alabanzas Vea Le voy a decir Una cosa Alguien Tiene que estar En la transición Si no hubiera sido Eliseo Juan Carlos Había sido Sutanito Operanito Alguien Tiene que estar En la orilla Porque va a pasar Un poder Tremendo Amén Está pasando Un poder Tremendo Y alguien Tiene que Llevárselo Para su iglesia Hay algún Predicador Allí sentado Que quiera Estallar una bomba En el próximo Oculto Que le toque Predicar Alabanzas Al Señor Alabanzas Hay alguien Que predica En las refames Que hace rato Está evangelizando Alguien Le declaro En el nombre De Jesús Que la próxima Refán A la que predique Este van a Creer la palabra Hay alguien Que quiere salir Con las manos Llenas de poder De aquí Para imponérsela En el cuerpo De algún enfermo Por favor Lo invito A que seleccione Cual es la primera Persona A la que le va A imponer Las manos Después de este Campamento Y me cuenta Alfonso Ixofacto A la velocidad De la luz Un carro De fuego Sin parar En una fracción De segundos Arrebató Al profeta Aleluya Y como los proyectos De Dios No terminan Porque termina El ministerio De alguien Yo estoy predicando Hoy en lugar De alguien Que predicó Antes que Aleluya Y mañana Otro Será el predicador Después de nosotros Omar Martínez Aleluya El profeta Padre mío Carro de Israel Y su fuente Y los espectadores Los que van Al campamento Solamente para recordar De que color Era la grama Que profundidad Tenía la piscina O los ojos De la chica Que se sentó Al lado Son los que miran De lejos Y dicen Vamos a ver Que sucede Pero los que quieren Tener experiencia Con el Señor Ah Sienten el impacto Del fuego Que pasa Del carro Que golpea Recíbalo 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 Aquí no es exclusivo Aquí es para todos El manto Está El manto La transición El manto Lo agarra Donde está El Dios El Dios De Elías Ya no hay que Preguntar Por Elías Hay que preguntar Por el Dios De Elías Adórelo 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 Técnicamente Pastores Y predicadores Y jóvenes En esta mañana En El Jordán Fue Donde culminó El ministerio De uno de los más Grandes predicadores Juan El Bautista Dicen Yo quisiera predicar Como Juan El Bautista Vea Juan Se dio el lujo De vaciar Las ciudades Y llenar El desierto Él no iba A la ciudad A predicar Oh Eso es tremendo En el desierto Grandes Multitudes Y Juan No andaba Con adulaciones Déjeme pasar Al fulano Ah Es el diputado Es el congresista Déjemelo pasar No Lo veía Y le decía Generación De víbora Aleluya Quien nos enseñó A huir De la ira Venidera Hagan frutos Dignos De arrepentimiento Porque la hecha Está puesta A la raíz De los árboles Y era un predicador Impactante Tanto que la gente Dijo Este tiene que ser El Cristo Este tiene que ser El Mesías Hace 400 años No escuchamos A un profeta Hay que interrogarlo Y llegaron Y llegaron los paparazzis Muchachos Con sus flashes Y con el iphone Y que se yo Para tomarle fotografía Y la rueda De prensa ¿Eres tú Elías? ¿Eres tú El profeta? ¿Eres tú El que había De venir? ¿Quién eres Relájense Yo soy simplemente La voz de uno Que clama en el desierto Pero les anuncio Si quieren un gran Predicador Si quieren un hombre Con autoridad Detrás de mí Viene uno Que es más Poderoso Que yo Y a que no sabes Donde fue la transición En el Jordán Hay poder En el nombre Del Señor Estaba Juan Bautizando Cuando se acerca Jesús Y le dice Juancho Párate aquí Mi hermano Párate aquí Juan Lo hiciste bien Aleluya ¿Saben quién es este? Este es el Cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Señor Él está bautizando Más gente que yo No es que lo mío Ya terminó Aleluya Es necesario que Yo mengue Y que Él crezca Transición Adore, adore, adore No deje de aplaudir No deje de exaltar Y le voy a decir Una cosa que quiero Que usted la reciba Con mucha humildad Casi siempre Las transiciones En el Jordán Eran una versión Mejorada De lo que pasaba O por lo menos Adaptada A la necesidad Que venía Amén El liceo El liceo hizo Creo que fueron Dieciséis milagros Y elías Ocho Si fue así Catorce Catorce y Siete y catorce Diez Siete y catorce Josué no superó A Moisés Pero Moisés No era el hombre Para la conquista Era Josué Y por supuesto Jesucristo Superó De lejos Lejos Lejísimo A Juan el Bautista Usted de los Pentecostales Que tienen años De estar aquí En la iglesia Alfonso Y muchos de nosotros Estamos desde La niñez acá Usted de los Que le cuentan Del hermano Domingo Zúñiga Aleluya Y a usted De los que le cuentan Que en las convenciones En Palmira Se hacían Y había milagros Entonces que Nos ponemos a llorar Y a decir Que nostalgia No nos tocó Esa época Aleluya Le voy a decir Unas cosas Las mejores cosas Están por suceder En la iglesia Dígalo 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 Amén De verdad Las mejores Cosas Están por suceder Alguien que Alaba y glorifique El nombre Del Señor No No Vamos a ser Una generación Nostálgica A tiempos Aquellos Cuando se hablaba En lenguas A que tiempo Se refiere Aleluya Aleluya Yo no Admito Evangélicos Cristianos Pentecostales Que anden Dándole Ínfulas Al diablo Y diciendo Es que me desanimé Porque el diablo Es que me descarrié Por el diablo Es que me puse Un tatuaje Por el diablo Me puse un piercing Por el diablo Me cambié Mi orientación Sexual Por el diablo De que diablo Me está hablando Usted Porque si es el mismo Diablo Viejo Que yo conozco A ese Jesucristo Lo molió En la cruz Del Calvario Adóralo Adóralo No tenemos Por qué recoger Los pedazos De muchachos Destruidos Como que si el diablo De este tiempo Viniera recargado Jesucristo Lo venció Y nos dijo Muchachos Pisen el Jordán Que llegó La transición Las murallas Que se encuentren De aquí para adelante Las van a derribar Como un castillo De naipes Adóralo 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 Dale esa alabanza Al Señor Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Distrito 5 Oígalo Oígalo rugir Al Jordán Oígalo Como ruge El Jordán Oígalo Oígalo Ideología De género Homosexualidad Tesorden moral Oígalo 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 Aleluya Aleluya Divorcios Dosis personal Oígalo Oígalo Como ruge Entonces Nos paniqueamos Y nos regresamos No No Para adelante Para allá Vamos Por la tierra Algún día Le vamos a decir Al adversario No que no No que no Podíamos Aleluya 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 Adore Adore A Jesús Nuestros padres Nos contaron Mi mamá Es una anciana Que estuvo Toda su vida En la iglesia Aleluya Y me habla De las tremendas cosas Y como lo he dicho Muchas veces Yo soy tercera generación De creyentes En mi familia Mi abuela Lo era Mi mamá Lo era Lo es Perdón Porque vive Alabanzas Al Señor Y yo soy De esta generación Le recibí El legado A esos grandes Que hicieron Los campamentos Omar Martínez A esos hombres Que nos llevaron Al coro En el kilómetro 18 A Ginebra A ministrarnos La palabra Somos de esa generación Amén Que no hemos visto Menguar Un ápice Del fuego Del Espíritu Santo Que se ha descarriado Gente Claro que si Que se ha apartado Gente Claro que si Pero quien perdió Perdieron ellos Como los que estaban Alfonso En las bodas De Calá Que cuando alguien Corrió el rumor De que el vino Se había acabado Se fueron Se perdieron De lo que venía Del mejor vino Hay gente Que se va a perder El gran avivamiento Cuando estos muchachos Activen Y pisen la orilla Activen Y pisen El Jordán Se va a desatar Son rumores Son rumores El buen vino Oiga lo que dice No te anegarán Adore 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 Alguien quiera Lo invito Que en un acto simbólico Camine hacia acá Hágale Hágale Acérquese 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 mi joven Hacia el Jordán Hacia el Jordán Simbólicamente Aleluya Hágale Hágale Cuando los pies De los muchachos Se pongan En la orilla Ay Ay No sabes Lo que puede pasar En el Distrito 5 A partir de una generación Que no es nostálgica Ey Ey Dios tiene planeado Sacudir A todo el departamento Del valle Dios tiene planeado Trastornar A toda la república De Colombia Y lo va a hacer Y lo va a hacer Y lo va a hacer Amén Si ve como el río Lleva gente a rastras Si ve como van En la disolución De este mundo Y a ellos Les parece Cosa extraña Que ustedes sean Capaces De ir contra Corrién Alguien que le diga Algo al Señor Ay No sé Pero algo poderoso Está pasando aquí Adórelo 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 ¿Dónde está la generación? ¿Y después qué? Murallas 4.5 metros Pasivo alrededor Un muro de 9 metros Se cae Se destruye Háblele 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 Cantidades inimaginables Cantidades inimaginables Nadie 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 te podrá Hacer frente Recibalo 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 Lo que estoy diciendo Ahora Agárrelo para usted Nadie Te podrá Hacer frente Aleluya Aleluya Ese desánimo Le figuró Le figuró Llenarse Le figuró Llenarse Le figuró Llenarse Llenarse Písalo 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 Con las tinieblas Sol Detente En Gabaón Necesitamos Luz Para seguir Predicando Hasta el sol Se detuvo Levanta tus manos Ya basta De un evangelio Medioque Si usted Se metió A Pentecostal Le figuró Llenarse Del Espíritu Santo